Saludos, soy Genesis Rodríguez para llevar un boletín informativo de interés gracias a Farmacia Audrey, Clínica Doctor Azuero, Disco Ocean Club y Montecristi Cablevisión. Club Náutico de Montecristi celebró con éxito el 33º Torneo de Pesca del Pez Vela, dedicado al pelotero Tony Peña. Hoy estamos cerrando con mucho éxito nuestro 33º Torneo de Pesca del Pez Vela, lo cual, a mi juicio, por la pesca, por la camaradería, por la participación, por el ánimo, ha sido todo un éxito. No vale nada de lo que Dios me ha prestado, pero sí, tiene mucho valor cada uno de ustedes, que son mis amigos. De verdad, gracias nuevamente, gracias por el gran momento, gracias por este homenaje, gracias de corazón, que nos los bendiga a todos y vamos a disfrutar de este gran momento. Agradecer al Club Náutico por haber reconocido la labor, el trabajo de nuestro hijo, agradecer a los organizadores, a los patrocinadores, agradecer también a todo el público del pueblo de Montecristi, del país y del mundo. La verdad que me siento muy satisfecho. Es mi primera oportunidad que participo en este torneo aquí, en Montecristi, en mi provincia, y entonces, al participar, nos fue muy bien. Agarramos unos dorados y entonces, allá, finalizando, logramos conseguir un marlin azul. Y después de capturarlo, entonces, lo liberamos, como establece la regla. Dar las gracias a los pescadores que se hicieron a la mar en busca del pez vela y dando el apoyo a nuestro club. Pueden ver con más detalle esta y otras informaciones en los diferentes programas de Montecristi Digital Canal 8. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Genesis Rodríguez. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.